Hola, ¿eh? Me suena un pitico aquí en el Cotown Me suena un grillito aquí en el Cotown Y maripositas que vuelan de lado Y maripositas que vuelan de lado Y esto pinta rosas, estoy enamorado A radionovelas, protagonizado Como si Cupido me hubiera flechado Y maripositas que vuelan de lado Y una coquillita aquí en el Cotown Y esto pinta rosas, estoy enamorado ¡Oye! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele! ¡Aquele yo-yo mamacita! Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, ¡qué bien! ¡Sí! Y la coquillita es agua es melado Y la coquillita Ella sube y baja por el mismo lado Ella baja y sube por el mismo lado Esto pinta rosas, estoy enamorado A radionovelas, protagonizado Como si Cupido me hubiera flechado Con maripositas que vuelan de lado Y una coquillita aquí en el Cotown Esto pinta rosas, estoy enamorado ¡Oye! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele, aquele, 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 aquele! Yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, ¡qué bien! ¡Cómo! Tengo una tierrita llena el Cibao Tengo una tierrita llena el Cibao Y los tamarindos, tan entusiasmado Y los tamarindos, tan entusiasmado Esto pinta rosas, estoy enamorado A radionovelas, protagonizado Como si Cupido me hubiera flechado Y maripositas que vuelan de lado Y una coquillita aquí en el Cotown Esto pinta rosas, estoy enamorado ¡Oye! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele, aquele, 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 aquele yo-yo mamacita! Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, ¡qué bien! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Ale desde el C entitario del C板itoучa! ¡AMyía! ¡Aqu fuse! ¡A�ака grande Tesla